Hola amigos, espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Les doy la bienvenida a lo que es mi canal CryptoPlayGame Donde estoy compartiéndole constantemente lo que son juegos NFT Con los cuales sin necesidad de invertir podemos sacarle una rentabilidad a estos juegos Mencionarles también que puedan unirse a lo que es mi canal de Telegram Donde estoy subiendo también por allí otras actividades como son iDrops O también Glance, donde participamos con nuestras redes sociales Para tener la oportunidad de ganar también algunos activos digitales totalmente gratuitos Y también si me pueden seguir en Twitter que también estoy haciendo diferentes actividades por allá Y así ustedes desde mi perfil pueden también realizar esas actividades Y bueno, también tener la oportunidad de ganar diferentes criptomonedas totalmente gratuitas Así que sin más nada que decirles vamos con el video de hoy Bien, acá les traigo un juego llamado Zoix Wild Arena Pero vamos a ver un poco de que trata este juego Bueno, Zoix Wild Arena es un juego básicamente de cartas Al estilo de por ejemplo Car Oaks Eternity que lo traje hace poco al canal Y también al conocido Goops Unchained Que aún no lo he traído al canal Pero que próximamente también lo voy a traer Pero es del mismo sistema de juego Ya que de cartas es igual con la única diferencia de que aquí son animales robóticos Por ejemplo dinosaurios, leones, pero totalmente robotizados Así que es un juego que se basa en enfrentamientos Que garantiza una acción emocionante e ininterruptida en cada partida Es un TSG basado en estrategia en el que los jugadores pueden usar numerosas combinaciones de cartas Para crear una combinación ganadora para el éxito Este juego tiene un modelo de economía sólido y un tokenomics Para garantizar que la economía del juego siga siendo totalmente sólida Así que es un juego bastante interesante Ya yo lo jugué hace un tiempo En la primera Season Pero ahora tiene un evento también bastante interesante Por el cual lo quise traer acá al canal Entonces habiendo mencionado todo esto Vamos a analizar un poco lo que es la página web Bien, acá estamos entonces en la página web Ya tienen un campeonato abierto en este juego Con un evento bastante interesante La página es bastante simple, bastante llamativa Este juego está en lo que es Android y también para computadoras Así que para las dos opciones pueden jugarlo tranquilamente Yo lo voy a probar acá en lo que es la computadora Y ya más adelante vamos a ver lo que es un poco el juego Los quise traer acá al canal porque tiene un Season nuevo O una participación nueva o un evento En el que van a estar repartiendo lo que son 30.000 dólares Esos, bueno en realidad son 33.500 dólares En recompensa De los cuales están divididos en la siguiente forma El primero obviamente se va a ganar 5.000 dólares Pero desde el 51 en adelante Que podemos quedar algunos de nosotros Se vuelve un poco bastante jugoso Por ejemplo Del 51 al 100 50 ganadores se van a estar ganando 100 dólares Del 101 al 200 100 ganadores se van a estar ganando 70 dólares Y del 201 al 1.800 jugadores Se van a ganar un pack común Un pack de cartas común Pero las dos que yo veo bastante interesantes Son estas Del 51 al 200 Si, donde se van a poder estar ganando 100 o 70 dólares Yo como les mencioné Había participado en la primera Season Pero O en el evento anterior Pero en realidad no le preste mucha atención Y jugué muy poco Jugué como 2 o 3 días nada más Sin embargo Ellos me enviaron a mi Un dólar Que bueno ya se los voy a mostrar Para que ustedes vean Por ejemplo acá En lo que es Metamask Yo tengo lo que es Mis diferentes Este Subcarteras Por decirlo así Creadas acá Y aquí por ejemplo Tengo la de Zoid ¿Verdad? Si yo la copio Y me voy un momento A lo que es la página BSS Scan Pegamos acá Lo que es la cartera Vamos acá Porque está en Polygon Como pueden ver Tengo un dólar ¿Verdad? En Tether Un dólar Ese dólar está ahí Gracias a este juego Porque en realidad yo Cada cartera La tengo en cero Y entonces aquí Este Me logró llegar Como pueden ver Hace 41 días Y 17 horas Un dólar Y como les mencioné Las carteras Yo las tengo Divididas En cada juego ¿Verdad? Entonces Si yo les fuera Prestado un poco Más de atención Tal vez fuera sacado Una ganancia Más jugosa Por eso quise Traerles acá Este evento nuevo Para tener la oportunidad De quedar Entre estos ganadores Que están acá Porque hay muy poca gente Que está participando En este juego Como les mencioné Yo simplemente Jugué algunos días Nada más Y tampoco es que Era muy bueno En el juego Y me logré ganar Un dólar Así que Se los dejo yo Acá a ustedes Para que también puedan Este meterle El ojo allí Si Tenemos Acá una información O detalles ¿Verdad? Que está en la plataforma De PC Android Que ellos Se puede utilizar Una sola wallet Por cuenta Se pueden utilizar más Tenemos sus redes sociales Que son Twitter Discord Medium Y su canal de YouTube El Marketplace Se lo van a abrir El 12 de abril ¿Verdad? Así que ya está Muy cerca De abrir el Marketplace Tenemos una parte De videos Y acá Nos podemos ver Los tipos de cartas Que hay Con su descripción Y todo Bueno Podemos traducirlo Yo lo puedo traducir Aquí arriba Traducimos acá Y bueno Podemos ver los detalles De cada una De las cartas ¿Verdad? Que hace Que función Si la tenemos Bueno Podemos usarla Y anexarla A lo que es nuestro mazo Y tenemos Diferentes imágenes Acá también Si Para poder ver un poco Acerca de su White Papers Simplemente nos vamos Aca donde dice Información del juego Yo lo tengo aquí abierto Si Y nos va a mencionar Toda la información Del juego Que es Porque eligieron Un TSG Ellos ¿Verdad? Nos menciona La información Del juego Los tipos De De juegos Que tienen El de Run Mode Que es donde se va a estar ganando O donde se va a estar participando En lo que es la clasificación Tiene un modo de práctica Tiene el tutorial Obviamente que es el primero Que nosotros vamos a hacer Para conocer el juego Tiene también batallas privadas Si queremos jugar Con algún amigo O Con algún conocido ¿Sí? Tenemos lo que son Los tipos de cartas ¿Verdad? Nos menciona Toda la información Del juego Que está acá Lo que son Las rewards ¿Verdad? Dentro del juego Nosotros vamos a estar ganando Algo que se llama Battle Point Entonces por cada Batalla que ganemos Vamos a estar ganando Diferente Battle Points O BP Y depende de nuestro BP Nos van a estar Emparejando Con personas Del mismo Rango Por decirlo así Si tenemos también Una Una Faceta ¿Verdad? De donde podemos Hacer misiones Y vamos a estar ganando Diferentes recompensas Que de todas formas Se lo voy a explicar Dentro del juego No vamos a alargar Más acá Pero si quieren leer El Wipe Paper Bueno lo tienen acá A la mano Simplemente aquí en la página Lo que tenemos que hacer Es crearnos una cuenta ¿Verdad? Yo la tengo ya aquí abierta ¿Sí? Vamos a cerrarse Si un momento Para que puedan ver Como es el sistema Simplemente la vamos aquí En Sync Aquí vamos a colocar Lo que es nuestro correo Nuestra contraseña ¿Verdad? Y vamos a estar aceptando Lo que es Estos términos Como yo tengo ya una cuenta ¿Verdad? Simplemente me registro acá Y listo Ya estaría dentro de la cuenta Para poder asignar Lo que es la meta más Nosotros nos vamos a ir Al Marketplace ¿Verdad? Y aquí en el Marketplace A nosotros nos va a pedir Bueno Si no nos agrega De una vez Simplemente le damos En Sync Para volver a loggearnos Y aquí nos va a pedir Lo que es nuestra cartera ¿Verdad? Entonces nosotros vamos a colocar Aquí nuestra cartera ¿Verdad? Y vamos a entonces A poder Ver toda la información También de lo que Los reward Que nosotros vamos a estar Recibiendo En la posición que estemos ¿Si? Entonces tan simple Como eso Vamos entonces Adentro de lo que es El juego Para que ustedes puedan ver Como es Bueno Acá está el juego Si Simplemente vamos a iniciar Sesión Con las mismas Las mismas iniciales ¿Verdad? Que nosotros creamos la cuenta Creo que es Correo y contraseña Si Entramos acá Esta es Este La interfaz del juego Como pueden ver Es bastante Llamativo ¿Verdad? Muchos movimientos No pide muchos requisitos Eso es lo bueno Yo creo que Con 4 GB de RAM Estaría bien Yo creo que hasta Con 2 GB de RAM En el caso de las computadoras Pues tampoco Pesa mucho Pesa entre 500 y 600 MB Solamente Aquí como pueden ver Tenemos la SEA Son nuevas Que dan 25 días ¿Verdad? Y aquí podemos ver Lo que es El ranking De todos los jugadores ¿Verdad? Que van a estar Están participando Así que bueno Este Aquí podemos ir checando Nuestro ranking A medida que vayamos Ganando batalla ¿Si? El juego está totalmente En español Si les aparece El principio en inglés Simplemente se van acá ¿Verdad? A donde está Este Este icono Y nos vamos a lo que es idioma Y aquí lo podemos colocar En español ¿Si? Este Tan fácil como eso Tenemos lo que es la biblioteca Donde están los diferentes tipos de unidades O diferentes tipos de cartas Donde podemos ver Que hace cada una también ¿Verdad? Para ir este Familiarizándonos Con lo que es el juego Tenemos cartas de unidad Que son estas Que son las que atacan ¿Si? Son las que hacen daño Las que tienen vida Y las que tienen también puntos de ataque Tenemos las cartas de tácticas Que son como buffos Por decirles así ¿Verdad? Que ayudan a por ejemplo Aumentarle la vida A alguna de nuestras cartas Aumentarle el ataque O un hechizo Para nuestro enemigo ¿Verdad? Y así sucesivamente ¿Si? Yo por ahora Tengo estas 30 cartas ¿Verdad? Que es mi baraja predeterminada La que me Me asignaron Y acá como pueden ver Esta es el ataque Este tiene 8 de ataque Y esta es la vida O la resistencia Que tiene 20 de vida ¿Si? Estas son las cartas de táctica Que por ejemplo Esta si la abrimos Esta dice que destruye A una unidad aliada Recupera 2 de energía Y recupera 3 de PV A todas tus unidades ¿Verdad? Entonces aquí podemos Entonces elegir Cada una de ellas Para armar nuestras barajas Tenemos para armar 6 distintos tipos de barajas Pero obviamente Si tenemos Más cartas Ahora ¿Cómo conseguimos cartas? Con las misiones Nosotros podemos hacer Misiones ¿Verdad? Diarias Por ejemplo Aquí hay Si yo tengo 5 victorias Y yo llevo 2 victorias Voy a poder desbloquear Lo que son diferentes Tipos de cartas Que aquí pueden ver ¿Verdad? Podemos bloquear Estas que están acá Hasta la Número 20 Hasta aquí Es la misión Número 1 ¿Verdad? O sea 20 cartas Podemos desbloquear Ya de la 21 en adelante Es la misión Número 2 ¿Verdad? Y así sucesivamente Así que nosotros Vamos a poder ir ganando Cartas Totalmente Gratuitas Y ir armando Nuestro mazo Como nosotros queramos ¿Sí? Las batallas Bueno Son bastante simples Bastante sencillas Otra cosa Que también les quiero mencionar Es que nosotros Podemos mejorar Cartas ¿Verdad? Nosotros podemos colocar Aquí varias cartas Del mismo Estilo Por ejemplo Si yo tengo Dos cartas De esta ¿Verdad? De Genospino Desenfreno O tres cartas Yo las puedo utilizar Para unirlas Y así subirlas De habilidad O subirlas De más rango ¿Sí? Para que sean Mucho más fuertes Tenemos lo que es La tienda Que obviamente Bueno Este Esto por ahora No nos interesa Ya que nosotros Queremos jugar Totalmente Gratuito ¿Sí? Para iniciar una batalla Simplemente le damos Acá en iniciar batalla Tenemos lo que es El sistema privado Práctica El tutorial Que ustedes Es el que van a empezar Haciendo ese Son cinco tutoriales Diferentes Y cuando le damos Acá en rango Este es mi rango 631 Y mi baraja Aquí podemos escoger Las barajas Que nosotros queramos utilizar Y simplemente le damos Juego de clasificatoria Y empezamos con el nuevo Cada partida puede durar Va a depender mucho De nuestra estrategia De la estrategia Del enemigo ¿Sí? Donde Puede ser Puede durar más Puede durar menos Yo por ejemplo En las partidas Que he hecho En una he durado Cinco minutos En otra he durado Un poco más Unos siete O ocho minutos Porque llegamos Hasta el final Hasta se me acabaron Las cartas ¿Verdad? Ambos Y bueno Ya quedamos Fue nada más Atacando Entre las cartas Que teníamos En el tablero ¿Sí? Así que bueno Le quise traer Este juego acá Para que ustedes Puedan entonces Aprovecharlo al máximo Que lo podemos Aprovechar todo Y quedar entonces En la clasificación Que les mencioné ¿Sí? Para poder entonces Obtener esta recompensa Como pueden ver El número uno Es plata Tres ya Tiene mil setecientos cinco Bebé Y ya está Ya se va a ganar Cinco mil Obviamente Si queda de aquí a allá O sea Falta mucho tiempo ¿Verdad? Pero la idea Es empezar de una vez Para que entonces Podamos Ir subiendo De rango Así que bueno amigos Hasta acá Les voy a dejar el video Espero que les haya gustado Si tienen alguna pregunta Alguna duda Pues déjamela En los comentarios Suscríbanse al canal Que eso me ayuda a mí Bastante ¿Sí? También denle un like Al video Si les gustó Y este Bueno Sin más nada Que decirle Nos vemos En otro video ¡Gracias!